Vamos a hablar de atletismo, es otra de las garrochistas surgidas en Santa Fe. La verdad que Santa Fe, además de cuna de la Constitución, es cuna de los garrochistas. Es increíble la cantidad que han surgido en este último tiempo, en estos últimos años. No sé si tiene que ver la familia Charaviglio o Germán Charaviglio con todo lo que logró, pero la verdad que es admirable la cantidad de jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes que han surgido. Y lo nombré a Germán y no lo nombré a Valeria. Pero, impresionante. Y en este caso estamos con una, no diría niña, pero sí una chica de 19 años. ¿19 tenés? 18. ¿Cómo te va? ¿18 años? 18, sí. 18 años y va a ir al Sudamericano Sub-20, va a regalar un añito, pero bueno, está bien, para competir en salto con garrocha. ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿todo bien? Sí, todo bien. Bueno, a ver, ¿por qué empezaste a saltar con garrocha? Y yo primero empecé haciendo atletismo de todo, diferentes disciplinas, y yo veía que siempre había gente que hacía esa disciplina, salto con garrocha, entre ellos Germán Charaviglio y todos esos. Y como que de chica es algo que vos ves y decís, yo quiero hacer eso, te gusta. Entonces hablé con el que hoy en día es mi entrenador, Maxi Troncoso, y le preguntamos, che, yo puedo empezar a hacer eso, queremos probar, y me dijo que sí, que pruebe. Entonces ahí empecé en 2015, y bueno, y hasta el día de hoy sigo con eso. ¿Y quién te llevó a hacer atletismo la primera vez? ¿A hacer atletismo? Yo misma creo, porque yo había visto unos Juegos Olímpicos y me había encantado. Entonces dije, bueno, quiero probar con esto. Así que ahí empecé. Qué bien mamá y papá apoyando esa disciplina, porque no es normal que tan chico alguien en atletismo. Sí, sí, es raro, no está tan fomentado el atletismo, pero no, yo lo vi y dije, quiero probar esto. Así que bueno, ahí empecé con toda. Y hoy lo hablaba con Maxi, formás parte de un grupo de chicas que entrenan en Santa Fe. Sí, sí, somos varias que entrenamos, sí, por suerte somos varias. ¿Y debe estar bueno? Porque debe ser más sencillo por ahí irse corrigiendo entre ustedes, ir viendo a ver quién salta más en los entrenamientos y esas cuestiones. Claro, sí está bueno aparte para el día a día, porque el atletismo es un deporte bastante solitario, y sobre todo que no hay tanta gente que lo entrena, entonces está buenísimo tener un grupo, y poder entrenar, y estar acompañadas, y divertirnos también en el entrenamiento. No solo estar enfocadas, sino también poder tener ese momento para nosotras. ¿Y además estás estudiando? Sí, estoy estudiando Ingeniería Industrial. En la FIC, en la Facultad de Ingeniería Química. ¿Y te dan los tiempos? Y es cuestión de organización, sí, poder organizar el entrenamiento, el estudio, el cursado, pero es encontrar un equilibrio, yo creo. Bueno, y el 17 parten rumbo a Colombia. Sí, el 15 de mayo yo me tengo que ir a Buenos Aires, y el 17 viajamos hacia Colombia, toda la delegación de Argentina viajamos hacia allá. Y cómo es la preparación, porque por ejemplo, algo que muchas veces la gente no se imagina, es que hay que planear cómo se llevan las garrochas, todo el trámite que llevan, poder llevar la que vos querés, porque encima no son suyas las garrochas, ¿no? No, o sea, son del lugar, del CAR, de la CADA, de Argentina son, pero sí, siempre es complicado llevar las garrochas porque es algo como aparte de todo, y además por el tamaño, el largo, es complicado llevarla en los aviones, siempre es como que tenés que explicar cómo es, porque la gente no sabe, capaz dice, bueno, la pueden doblar a las garrochas para que no ocupen, pero no, no se puede. Claro, cortale, cortale el pedazo. Claro, sí, no, no, entonces... Mirá, ahí tenemos parte de un salto, y después, este es el salto positivo, vas a decir, mirá, qué fácil que es, y después vamos a ver un montón de otros saltos que terminan en ese salto quizás positivo, pero tenés que saltar, no es que tenés que saltar, saltás un montón de veces mal hasta llegar al salto bueno. Sí, obvio, y aparte empezás abajo, vas subiendo, vas haciendo muchos saltos hasta, bueno, poder lograr el objetivo, por así decirlo. Y para este campeonato, ¿cuál es tu objetivo personal? Y mi objetivo es poder, o sea, sentirme cómoda saltando, poder saltar mis marcas que yo vengo saltando, mejorar, obvio, siempre, nunca está de más mejorar. ¿Y tú marcas 3 metros? Yo tengo como mejor marca 3 metros 60, y así que, bueno, estaría bueno poder igualarla o mejorarla, obvio. Sí, sí, sí. ¿De acá de Santa Fe o es la única que va? Sí, de acá de Santa Fe, ciudad, sí soy la única, pero hay en Rafael, hay un chico más también que vamos nosotros, creo que de la provincia somos nosotros dos, sí, sí, sí. Bueno, ¿y el campeonato va a ser en Colombia el 19 y el 20? Sí, es el sábado y domingo, creo que es 19 y 20 de mayo, sí, en Bogotá. Sí, sí, sí. ¿Y cómo sentís el representar a tu país también? No, obvio. Porque tan chica es. Sí, no, está muy bueno, es muy linda la experiencia de estar afuera con, o sea, con tu equipo de Argentina, o sea, con todos los chicos que vamos de Argentina, pero también estar con gente de otro país está buenísimo. Es una experiencia muy distinta. ¿Cómo lograste clasificar este sudamericano? Y yo fui al nacional que se hizo en Rosario, ahí donde quedé segunda y después tuvimos que ir, se hizo un torneo que se llama ABP, se hizo en Misiones, que era Argentina, Brasil y Paraguay, en el que ahí tuve que competir y también era un, era clasificatorio para ahora el Suda. Y en ese Argentina, Brasil y Paraguay, ¿qué clasificaban? ¿Por países o clasificaban los mejores de ese... Clasificaban, creo que el primero y segundo, o sea, el podio básicamente, el primero y segundo de la disciplina eran los que iban. Y ahí terminaste en qué, ¿segunda? Yo ahí quedé segunda, sí, sí, sí. ¿Y quién te ganó? Ganó una chica acá de Argentina. Otra de Argentina. De Buenos Aires, sí, ganó esa chica, Carolina Scarponi ganó, y yo quedé segunda. Bueno, ¿y acá con quién entrenás además? ¿Maxi Troncoso es el entrenador? Sí, entreno con Maxi Troncoso y después, compañeras decís, entreno con Paula, con Miss Siriondo y con Milagros Lamagni. Sí, 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 con las chicas entrenamos. ¿También las dos tienen experiencia desde...? ¿En Garrocha? Sí, ahora, hoy en día, Paula hace Garrocha y Mili está haciendo las combinadas. ¿Aprovechás para hablar un poco con ella sobre su experiencia, algún consejo, algo que te sirva para estos momentos? Sí, obvio, sí, sí, nos llevamos reír entre todas y tenemos mucha confianza para hablar, o sea, podemos hablar de todo, si nos va mal, si nos va bien, si tenemos algún problema, viste, que siempre tenés cosas que te van surgiendo en el día a día y está muy bueno, sí, tener un grupo. ¿Han podido utilizar la tecnología, el hecho de filmarse y de verse, de corregir ciertas cuestiones? Sí, sí, siempre, porque Mili hace otras disciplinas y bueno, y Maxi es uno y por ahí tiene que ver a Mili, entonces con Pau que hacemos Garrocha nos filmamos entre nosotras, se lo mandamos, sí, lo usamos mucho, porque es como poder ver más detallado el salto, poder filmarlo y esas cosas, sí, lo usamos bastante. Es raro lo de Maxi Troncoso, está bien, no hay muchos profes aquí en Santa Fe, pero han pasado tres o cuatro chicas ya de la mano de él y han competido a nivel internacional. Sí, sí, está Lu Gómez Giriondo, Aldana Garibaldi fueron a varias competencias internacionales y Pau Gómez Giriondo también compitió en muchas cosas fuera del país. Paula y Luciana son hermanas. Y estos días así previos a cumplir un sueño, ¿cómo lo vivís? ¿Desde lo nutricional, lo psicológico, hay algo diferente que hagas en la rutina? No, no, nada diferente a nivel de entrenamiento sí, obviamente no es el mismo que siempre, pero nada, a nivel nutrición por así decirlo, yo tengo una nutricionista que siempre nos vamos haciendo controles y las cosas, pero nada, hemos controlado con ese tema y bueno, con entrenamiento es más específico para llegar bien al campeonato, para estar en máximas condiciones. Acá te hicimos sentar porque nadie más alto que yo puede estar parado, pero ¿cuánto me dices? Yo 1.70. Ah, estábamos casi iguales, me has hecho parada acá y te damos así. No sé, te digo, tenemos que verlo. Sí, no, no lo vamos a ver ahora, pero te vas a dudar. ¿Y en la altura, digamos, estás bien o...? Sí, sí, vengo bien, obviamente, no todas las competencias son buenas, tenés días buenos, días malos, pero bueno, venimos ahí en la marca, ojalá poder igualar, este año salte 350, nos llega 360, pero bueno, venimos entrenando muy bien, la verdad, y o sea, me siento en condiciones para poder saltar. Y habitualmente los atletas hablan de procesos y de que están en un determinado tiempo, vos te preparaste para este campeonato o el año se prepara para otro torneo y en este vas a llegar. Sí, o sea, cuando sale el boletín que vemos los torneos, tratamos de prepararnos para las competencias así, que son como que para clasificar a tal cosa, entonces hacemos un periodo de pretemporada, de cargar y cosas así, y ya cuando empiezan a venir las competencias importantes, empezamos a descargar, a hacer cosas más de potencia y otras cosas, para poder estar en lo mejor posible y saltar lo mejor posible en torneos importantes. ¿Y ahora estás en lo mejor posible para este torneo? Sí, ahora, bueno, ya para el nacional que yo fui, ya habíamos empezado a estar bien, a hacer otro tipo de entrenamiento, a cambiar para estar rápida y todas esas cosas, y bueno, y ahora también estamos ya apuntando para el sudamericano. Hablando de lo mejor posible, a veces pasa que ves el boletín, son 4 o 5 competencias en un año, y tenés que estar manejando bien la ansiedad porque es un año entero para 5 competencias y ver un segundo más, un segundo menos, que hagas vos, te afecta. Sí, no, obvio, a veces aparte se juntan mucho las competencias y encima si te va mal, y por ahí en entrenamientos te va re bien, pero después vas a la competencia y no te sale nada, que son cosas que pasan porque según el día, pero bueno, es cuestión de poder manejarlo y por eso es muy importante, creo yo, tener un grupo también, por más que el deporte sea súper individual, tener un grupo de entrenamiento porque es distinto, te ayuda un montón. ¿El sueño es el Juego Olímpico? Sí, yo creo que es el sueño de todos, sí, 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 y sí. El atleta es muy exigente encima. Sí, sí. Y sí, porque es como que es contra vos mismo, todo, o sea, depende de vos, si te va bien, si te va mal, depende de mí, no depende de los otros, entonces como que vos te auto presionás, por así decirlo. Bueno, ojalá que tengas éxito en este campeonato sudamericano, vamos de a poco, primero el sub-20 este de sudamericano y después vemos hasta dónde puede llegar. Dale, muchísimas gracias. Gracias, José.